pues si bien 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 crítico la situación recuerde que estamos en su canal el salvador aquí con diana yamilet moran lópez carolina elizabeth calderon eric neemía flores campos esteban campo gonzález y josé roberto flores por aquí estamos presentes y decirle ayer los amigos que apoyaban a los trompezones el 25 de diciembre y quería que me llamara manuel de jesús y se llama esteban nada más mi papá no quiso ponerse manuel de jesús no puso esteban solo esteban es que antes era caro poner dos nombres y no el que nosotros le decimos neto que es hermano de él él se llama solo andrés mi mamá lo llaman jesús solo un nombre yo siento que ahora ponerle solo un nombre un hijo yo siento raro y ya ya los otros y ya ya llevan otros nombres y aquel que le llamaban duro victor bernacelo petro nilo oliverio cuando fueras acá al duix póngale ese pobre como le iba a ir pero como le decían además la firma un aspiral entero para hacer la firma no el esposo que tenía mi tía en estados unidos decía mami no sé ahora pongo pita usted tiene un testamento cumpleo para poner su nombre para poner su nombre el dinero me olvidaba porque se llama Cristina del Carmen Calderón viuda de Arana entonces para mandar ajá porque mi papá este ya murió y eran casados entonces cuando su esposo o esposa muere ya es viudo o viudo así aparecen y entonces hablando hablando de cuando ya estallía poner ahí más mi dinero decía no su nombre no puedo poner yo me olvidaba hablando de las pérdidas ajá yo una vez estaba viendo ahí un reportaje en youtube noticia que fue no me acuerdo en que país fue pero que pasó un huracán así como similar solo que allá con más fuerza y este viento y agua viento ese es el que molesta y sufrió bastante pérdida de muertes y este en una familia tenía un perro roguayler de esos cholos ajá y allí salía el reportaje que salía como un perro que lo este lo llamaban héroe porque salvó parece que quince vidas el perrito ajá se metía y los traía de esto de aquí del cuello como son cholos esos perros es como los cantanés pero yo yo no ya no seguí viendo si no sé si se murió de cansancio también él el perro ajá pero que salvara bastante vidas pues sí pero si son son esas historias si son conmovedoras sí sí esa familia que murió aquí que salvó solo el perrito cuando lo sacaron este ellos mismos decían los mismos rescatistas que si no sería que el perro les podía guiar hasta las personas pero como ya estaban muertos que no podían hacerlo pero los guían sí los guían pero como ya estaban muertos pero el perrito creo que estaban golpeados también sí ya habían muerto todos ya cuando ya salvaron al perrito porque si los guían porque mi abuela la mamá el tío esteban cuenta una historia que no soy familiar de ustedes era que tenía dos perros que lo querían tanto que cuando murió escarbaban la tumba donde lo habían enterrado y no los hacían que se movieran lloraban y escarbaban por el dueño el dueño es que los perros este los perros este dicen de que de que hay personas que los ven los ven de menos pero los perros son como dicen bien fieles son leales fieles son este según de esas a un perro usted lo regaña o tal vez le pega el perro siempre va allí siempre regresa igual esa misma plática cuenta que cuenta mi mamá que dice que los perros cuando estaban en el velorio ni uno de los dos se movió debajo de la caja del final uno del otro de un lado llegó el momento que lo iban a sacar los fumantes en pura palanca ahí llevan los dos perros detrás a la par de la caja a ver que buen trato le dio el señor a los perritos porque los perritos eso es si los dos están bien ellos son bien porque nosotros y no cuando nosotros venimos en las motos pues ellos están este contento pero si son conocen pero no como que tienen de la mamá ellos se admiraron estaba como decía el puente que quizás verdad y nos pensamos que morder a la diana ajá yo vi que estaba parado así viendo para donde venía la moto donde vio que jose se iba pariendo se volvió y se alegró y narizó así que a la de la moto cuando llegamos a la casa ella ya estaba al lado de la moto y donde se vio Diana la huelio ya bueno se le mandó a este chucho de aquí y el cabal bueno y este de aquí y el bravo le fue lula si este me dice cuando nomás no llega el zumbido de la moto salen a correr a encontrarlos hasta allá allí todas las veces que venimos allá él es de allí está esperando y hay veces que los hayan más arriba más arriba y aunque grande por allá donde pasamos arriaditos o sea va detrás ajá es que como le digo este con los perros conocen y son bien este inteligentes ya no nacen los perros y el bravo vea ya murió a varios allí si es bravo y bien mancitos de mirada pero a ver porque cuando yo empecé a ir cuando era novio de la Diana que llegaba allí como de escondidona nunca me latió no es que ella le decía que no le fuera a hacer nada ella no contiene nada ah pues no ese era de mis dueños para que vean para que vean como lo habían encontrado ella lo tenía bien acostumbrado si a ver cuando le llaman este como se llaman los que comen Scooby Scooby galletas ah si Scooby galletas tiene que llevarle Scooby galletas tiene que llevarle Scooby galletas si porque si porque me hubiera sido bravo con usted me hubiera adelantado al no mas llegar que usted se cruzaba por allí empieza la tira a ver quien anda allí le damos para allá démosle para allá los perros son bien amigos son bien leales si son bien leales la diana tiene los de ella pero aparte ya los puso aparte si los vas de Pepito si porque se crían mejores si tiene mas cuidado si pero se crían mejor osea dándole puro concentrado se crían mas grandote se cojan mas ligeros ajá y los ligeritos se desarrollan son bien y ahorita ahorita en invierno no es en esta época para querer hacer creancias de pollitos si se murieron ajá si murieron bastante por el temporal unos que los agarra eso los molesta son bien delicados si no les da este y como el plumaje de ellos es como esponjita gamosita ajá entonces en la casa tengo una gallinita que le llamamos la reina porque ella pasan peste pasan peste y muchos ni el gato no se la ha llevado porque ella casi que la mayoría de tiempo permanece casi que en la casa ya esta viejita ajá si ella tiene que dar como unos 5 o 6 años mas quizás porque Miguel me la regalo Miguel mi papá si cuando vivian allá me la regalo mi papá ya solo de estar aquí vamos para 3 años creo yo ya tiene unos 3 o 4 años quizás si no tiene más quizás y ella es tan amorosa que teníamos ahorita ella anda con pollitos tiernitos echamos 3 al mismo tiempo y la una nació primerito y la otra nacieron igualito y una apenas nació el primer pollito y dijo voy no sirve todavía la tiene y la tiró para afuera todavía la tenemos si pero hay que hacer culeca deja que le pare la culeca quiere que le pita a comer sopa no sirve no sirve antes de darle concentrado si como tenemos así con tela así la agarró y la tiró para afuera y ya no la dejó entrar y le pasó los pollitos a la otra no ella anda con los parece que le quedaron 11 parece porque eran 13 y la otra gallina inútil los mató otro ya viviste ya que ya andaban con la gallina y lo golpeó y lo mataron pero ella si usted quiere si usted tiene algunos pollitos pepes así se los lleve le dice preste allí se los pone ella no le pega ni un pollo y a dónde a dónde duerme la gallina allí adentro bajo mi cama salsa no de pollo jajajaja no pero además que que se abra la puerta Nancy coche como tenía gallinas cuando eran así bravas casi le ponen las plumas no hombre nosotros tenemos pero dis różnych también por eso me dio La Diana tiene a Ruti, a la Rutilita, a Rutilito, a Rutilito y tiene a la Toñona, a Monguito y a Mongo. Tiene bastante, casi toda la granja tiene. Casi toda la granja tiene. ¿Le han puesto nombre a la gallina? Una gallina de pelea buchechina que teníamos nosotros. Era negra. ¿Era negra buchechina? Creo que era una gallina, esa gallina no se dejaba que el gavilán le quitara pollo. Prendido una vez, para arriba la llevó el gavilán, como era chiquito. No se dejaba que le quitaran los pollo. Cuando el gavilán venía a quererle quitar, ella volaba sobre el gavilán también. Bueno pues con estas historias y allí pues le ayudamos un poquito a atender las cobijas por allá. Así es, en que sea la pequeña ayuda. A mi mamá y este, por aquí con Don Esteban, Eric, la Carolina. Y recuerda, amigo, que si usted siempre desea colaborar, pues lo puede hacer. Por aquí escuché que Carolina tiene allí unas ya colaboraciones, pues. Tengo unas amigas. Eso se va a entregar con nombre y detalle todo lo que se va a hacer. Y desde el momento que esos amigos me mandaron ahí las fotos del recibo, yo ya puse en un cuaderno el nombre de ellos, la cantidad. Y pues si bien es destinado para algo más, pero como ellos me dijeron que lo destinábamos a lo que nosotros quisieran. Pues sí. Y tengo una bendición ya bastante grandecita. Yo creo que, yo creo que lo importante hoy en estos días, pues son víveres. Así es. Hay una amiga ahí, la amiga Irma Cervantes, saluditos para ella. Y me dice, amiga, pero este, ¿será que a 50 dólares le sirve, hombre? Y le digo, amiga, si supiera que aquí le da con 5, 10, 15, lo que usted quiera ayudar, puede. Yo es una bendición, le digo. ¿De un dólar? Y 50 dólares, imagínese cuánto no se compra, tres canastas, y todavía son a 5 dólares. Aquí con un dólar. ¿3 de 15? ¿3 de 15, ajá. Con un dólar, mire, se compra dos bolsitos de café, la librita de azúcar. Y todavía alcanza para la sal. Y todavía alcanza para un, o si no, algún pancito de 15 para los niños. O si es para un almuercito, está comprando un huevito. ¡Hue, puerca! dijo la niña. ¿Qué es la huevito? Ah, si usted no fue, hombre. La niña Esperanza. ¡Hue, puerca! dijo, me dieron en el merito corazón donde yo el café. La última había cocido ese día, que la visitamos. Bueno, pues, recuerde que estamos en El Salvador Golo. Nos vemos hasta en una próxima. ¡Próxima!